Buenas a todos y a todas y bienvenidos a OVM World. Mañana sale un videojuego de mucho calibre, mañana sale Super Mario Odyssey, pero yo he tenido la suerte de que ya lo he recibido, sí señores, Super Mario Odyssey para Nintendo Switch. Y bueno, pues con más dilación vamos a empezar. Me voy a poner la super gorra de Mario con el nuevo personaje que es, no sé si me va bien aquí, que es Capi, que son esos ojitos que se ponen en diferentes cosas en la gorra o se va poniendo en diferentes personajes y bueno, ahora veremos a ver. Y nada, tengo muchas ganas de probarlo porque es un juego que espera durante mucho tiempo y han salido ya muchos vídeos, pero claro, yo para no ver spoilers y todo eso pues he preferido no ver demasiados y así cogerlo con más ganas y todo eso. Bueno, vamos a ver al principio que aquí te ponen diferentes formas de jugar e incluso puedes jugar con los mandos separados porque se ve que, a ver, tendrá el sensor de movimientos y podrás hacer bastantes cosas. No supongo que ahora veremos a ver qué cosillas dejan. Y tenemos que comenzar con el modo de ayuda, comenzar con la forma tradicional, sin ayudas ni nada y a ver qué nos espera la nueva aventura de Mario. En el cielo sobre el castillo de Peach. Empieza a pauser peleando con Mario. A ver. Gráficamente está muy bien. La verdad es que está muy bien hecho. Tiene upgrade, lo que significa que tiene mejores gráficos, por así decirlo, más sencillo. Y ya se vio que ha mejorado un poquito con respecto a los primeros vídeos. Viene en perfecto castellano, con subtipos en castellano y en más idiomas. ¡No! Me han metido una buena galleta el sombrero ese. Parece que la princesa Peach también tiene algo así como la corona en los ojos. O sea, parecido como a la gorra de Capi, que supo acompañar a Mario en sus aventuras. ¡No! Seguro que se la lleva como siempre, sí. Efectivamente, Wario se lleva... Digo, Bowser. Digo, Wario. Bowser se lleva a la princesa Peach. Con el típico navío pirata o arco pirata que surca los mares, el aire, el cielo. Y a ver qué pasa. La luna muy bonita, por cierto. Guardando. Pues aquí parece que empieza la aventura de Mario. Vamos a ver. Mira qué gracia. A la derecha sale como un tutorial, un videotutorial de lo que puedes hacer. Puedes acercarte con lo que ponía con el joystick analógico. Puedes ver alrededor. Aquí está el sombrero dándome golpecitos para que me levante. Me levanta ya, porque si no es tontería. Y se va corriendo. Vale, pues a ver los controles. ¡Uh! Con mucho eso, no tengo ni idea. Pues a ver... ¡Qué bueno! Esto no lo sabía que se podía hacer. La primera vez que juego en serio. Si das varias vueltas sobre ti, haces como un giro así de bailarina. Eso es maravilloso. Los controles son impresionantes. O sea, hacemos un poquito por aquí y un poquito por allá. Luego lo de la cámara, si te acercas mucho, eso para ver más cosas, pues haces efecto difuminado. Está muy bien. Bueno, vamos a ver... Saltarlo siempre el B, el botón de abajo del todo, pequeñito. Y se va corriendo este... ¡Uh! Queda nebulosa, una niebla. Y si pasas por ella se va yendo. Muy bueno. ¿Qué es esto? ¡Ah! Unas ranas con sombrero. ¡Uy! Y le das un golpecito y... ¡Qué bueno! Voy a hacer una foto. A ver... Aquí estoy. Voy a hacerla. Y ya nada, habrá que ir siguiendo a... Soy Mario, chaval. ¿Qué pasa contigo? No soy uno de ellos. No sé quiénes son ellos, pero no, no soy yo. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué bueno! Puedes mover... Puedes mover las escenas de vídeo con... Con el botón de mover la cámara. Otro detalle curioso. ¡Ah! Sí, bueno. Anda, ha cogido mi gorra que está hecha polvo. Gracias, señor. He visto todo lo que pasó en la nave. ¿No está bien? Sí, me ha caído así. Si fuera verdad estaría más muerto de otra cosa, pero bueno. Has aterrizado en el río un sombrero. Este monstruo, Bowser, acaba de atacarnos. Obvio. Como ve siempre en todas las historias de Mario. Y por si fuera poco también se ha llevado a mi hermana pequeña. Lógico. ¡Noooo! Es que coroniza. Con los ojos igual que la gorra de... Que ahora veremos a ver. Es una de las sumergidas al monstruo. A Bowser. No ha dejado ninguna incondición. Se ha cargado la nave eso. Qué buena gente Bowser, eh. Hombre, sin eso no habría aventura, me imagino. A ver. Bueno, ahora que lo pienso en el reino. Eh, vecino tal. Una nueva antigua. Ah. Una nueva nave que habrá que encontrar allí. Que igual puede usar. A ver. Para llegar allí tengo que alcanzar la cima de esta torre. Y ahí siguen los abusones que iban con los monstruos. Claro, hay que unir las fuerzas. Si no, 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 no. No, 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 no. Jajaja. Rescataremos a la chica, sí. Ay, mi sombre. Mi gorra. Toma. Hombre, se arregla la gorra y todo. Con los ojitos. De Capi. Y ya se puede lanzar y todo, supongo. Capi te acompaña a la partida ahora, sí. Mola. A ver. Lanzar con i. A ver. Toma. A ver. Toma. Anda. Se entiende las luces. Qué bueno. Oh, super. La jugada está muy bien. Toma. Uy, uy, uy. No, que se me... Bueno. No, 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 no. Muy bien. Ahí se me iban. A ver. Encender estos focos, la verdad es que no sé si se ve para algo, pero bueno. No, si han destruido la flor zagante. Teon... Súper rápido lo de... Ah, también puedes hacerlo lo de lanzar en su hambrera, aparte de con el botón y con... Qué bueno. Oh, cuidado y disparo. con el sensor de movimiento de los Joy-con, simplemente hacer así su detecta aunque esté en el mando obviamente, o sea, aunque esté puesto así, es muy sensible. Muy bien, vamos por ahí a ver. Tic, 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 tic. A ver, ah aquí cajas. Sí, dale, yo prefiero dar al botón, lo que llamas el botón I para lanzar a Capi a la gorra, porque es más rápido, voy a romper un momento las cajitas estas a ver qué dan, pues una monedita, por allá abajo no se habrá algo, vamos a seguir por aquí la música es muy simpática, está muy bien, así como misteriosa, hola, aquí no hay monedas, aquí hay un póster ¿eh? ¿puedo hacer algo? ¡qué bueno! puedo mirar los pósters con... a rebota, esto hay que destruirlo, por así decirlo, eliminarlo con los otros aquí no sé qué pasa si encendemos estos focos, quita la nebulosa, no sé cómo qué objetivo será de eso pero... ¡ostra! ha salido nueva, ¡ah! mira que imágenes... y la... no, la disipa... bueno, la juega ya está muy bien, o sea, se pone a ver los efectos del agua jajaja, mira cómo entran las monedas, qué bueno... foto... ah, Puka, puede saltar también y defenderlos... ahí estamos, muy bien... y a ver, aquí hay otro personaje... ¿qué le pasa? creo que los amigos del monstruo Ouse siguen ahí arriba, quiero hacer algo, pero se los puedo quedarme aquí... tratando por aquí... aquí lo hagaremos todos nosotros como siempre... ayudando a la comunidad, ayudando a la gente... ¡oh! ¡coma! ¡corazón! si voy a ir a la torre, pues supongo... estoy adelante, pues queda fuego ya... ¡uh! vale... iba a meter un meneo, pero me queda bueno... ¡eh! aquí pone el letrero... a ver... consejo de viaje, lanzar y mantener... ¿seguro que te gustaría poder romper de una vez las torres del caja o golpear un bloque? muchas veces... ¡ah, vale! pues lo tienes que mantener pulsando ahí para lanzar los sombreros que se quede dando vueltas... ¡ah, vale! eso lo he hecho antes sin darme cuenta... ¡oh! me he caído... ¡oh! ¡ah! ¡quitan monedas! ¡ostras! ¡mira! no lo sabía... si te caes... ¡quitan monedas! ¡ostras! mira, ya sabemos otra cosa... que por cierto, la caída ha sido de manco total... la caída ha sido un poco absurda... voy a intentar no volverme a caer porque eso... debe de estar lerdo... la verdad... vale... vamos a coger... eso... pasamos... ¡ah! ¡lo puedes mantener! ¡ostras mía! que bueno... si tiras con el i... y mantienes el i... también se mantiene ahí la... la gorra... o sea, no te vuelve a ti... mola... nada, voy a recuperar un poco más de monedas y ya está... ya está... vamos para allá... venga... no creo que hay otra vez... que mal con nada he hecho antes... vamos a coger... las pedazas de monedas de aquí... pero entonces no hay vidas... porque claro... yo antes me he caído... y me han quitado monedas... es que igual... lo que hacen ahora es quitarte... quitarte monedas... en vez de vidas y tal... lo que sí que tienes... sí, voy a la torre... a ver si no me caigo ahora... me he caído por aquí... qué delictera, ¿no? vale... a ver... que sí, sube hombre... vale, muy bien... a ver... y... son pájaros pingüinos... ¿qué es eso? vale... eso se acirna con... también... así... y dando la gorra... bien... así se hace... no caer... no caer... si salto me caigo... fijo... o sea que no voy a saltar... porque... a ver... champiñones monos... estos son champiñones... estos son champiñones... toma... a ver... joder... oh... malditos... bueno... a ver... ah mira qué bueno... toma... ah... me está diciendo que le gane contra la puerta... yo sigo aquí haciendo el canero... quitando los... postres de Goulser... y... pich... vale... a ver... a ver si puedo entrar... claro... muy bien... oh... interior de la torre sombrero... a ver qué hay por ahí... ah mira... aquí hay algo... ah... va... muy bien... y... vamos a seguir por aquí... uh... qué agua no fría... está congelada... bueno... casi congelada... parece... sí... bueno... esto sí que es un bloqueo congelado... uuuh... que se va... menos mal que no se congela Mario al torre del agua... o sea en realidad... sube... sube... venga... como... oh... y cómo me llevo ahí arriba... hola... hola... eeeh... olé... wow... cómo se anda... me voy a tirar... uuuh... cómo va... ooooh... posesión infernal de rana... oh... ooooh... para dentro... está muy conseguido... está muy bien hecho... ahora será una rana imagino... a ver... aquí no te deja mover la cámara... obviamente... a ver... qué bueno... rana con bigote... vale... no se ha visto eso... pues aquí... hola... ah... también puedes correr... pero bueno... que voy a saltar... uuuh... doing... doing... dole... aquí se va a saltar sobre los... uuuh... uuuh... ya empezamos... hay que saltar sobre los enemigos... sin que... uuuh... ola... que pedazo de alto... madre mía... que dices... que me van a matar tío... venga... que parece que no... pero es complicado... pillarle el punto... al saltito... ahora... ya está... con la rana esta... la rana ha gustado... toma toma... mire como corre... doing... doing... bueno... vamos para allá... a ver... que hay aquí... uuuh... uuuh... monedica... monedica... paliane... a ver... no... quiero darle a esto... a ver... ahí estamos... muy bien... y... vamos a pasar un poco de los enemigos... ¿no? pues sí... que les den el morcillón... a ver... voy a coger esto mientras... y me dejan... y no me dan... uuuh... un corazón... huepa... muy bien... se ve que hay bastantes corazones... o sea... para tener más vidas y tal... más toques... por así decirlo... a ver... uy... se me ha quedado una... ah... por joder... qué mal... vale... y... ah... ah... vale... así puedo recuperar la forma... bueno... a ver si puedo... a ver si puedo saltar más arriba... no... y las sombras tirándose... vale... olé... olá... muy bien... vamos a coger primero esto... que si no se mira de la cabeza... vale... hay que meterle un meneo... uuuh... toma... tres contenedores de vida más... y seis toques ahora... uuuh... uuuh... si tiro esto al fuego... no... pues vamos para adentro... a ver... que no se encuentran... uuuh... uuuh... qué es esto... a ver... se ha imaginado que será... a ver... si... un autocobardado o algo así... si... he gastado todo... si... en la vida... buenos y malos... hay que esperar los buenos... jajaja... muy bien... difícil... ¿no puedes ayudarnos de algún modo? sí, estoy en ello... ¿quieres la música? ¡zano un minuosa! pues es un poco rara... tengo tanto miedo que no me puedo... jajaja... vale... jajaja... jajaja... ¿Habrá alguien por ahí? A ver. Vamos, para arriba. Vale. ¿Quiénes son? Los secuaces de Bowser fijo. Como conejitos. El tipo de mostacho. Haciendo hora de presentarnos. Somos los encargados de coordinar la boda de la pared. ¿Boda? Los Brodas. ¿Qué es esto chicos? Estáis un poco para allá. No sé más porque tenemos el tesoro que buscamos. Tenemos que hacer algo para detenerte. Es lo que han hecho en el juego. Pues han programado así. Es como bien. ¿Cómo voy a hacer? El enemigo final. Bueno, voy a llamarlo de alguna forma. Toma. Va soltando los... Toma meneo. Cuidado. Van rebotando los sombreros. Se me da tiempo a coger. No es muy difícil. Hay que estar al oro de los sombreros. Pero no hacen mucha historia. Si no te dan claro. Ah, ya está. Vamos a verlo cada vez en el meneo. Sí, para todo. Vamos para ti. Y para ti. Y para ti también. Ya está. Solo hay dos toques. Normalmente son tres jugadores. Normalmente son tres toques. En el nuevo Super Mario. Es como un final un poco chorro. Sí, para pillarle el puntillo. Vamos a darle al cable a ver qué pasas, eh. Saltamos y... Qué bueno. Soy un electrodo de electricidad. Voy por ahí. Estoy feliz. Uuuh. Se ha sido una buena aventura. ¿Qué es esto? Está guay. A ver. He jugado muy poco. Es lo que habéis visto. Pero la jugabilidad es prácticamente perfecta. El juego a 60 fotogramas sólidos. No sé si luego en la capturadora o al renderizarlo perderá un poco... Algunos fotogramas. Pero espero que no. Y se ve muy bien. Estoy jugando en una pantalla. En un televisor. Y se ve genial. O sea que me imagino que en la portátil... O sea, en modo portátil se verá genial. Uuuh. Se ve muy bien. Uuuuh. Uno... Supongo que sea un mundo más abierto y más grande que el anterior. El otro era como una especie de tutorial. Por así decirlo. A ver. Uuuh. Aquí hay que encontrar una de Nergulina. Lo que me da cuenta cuando pone los títulos es que pueden haber sombreado las letras de fondo. Porque a veces se... Se traspasan con cosas blancas y no se leen bien. Es una tontería para... Pero eso sí que lo pueden haber puesto. Normalmente los juegos no lo saben poner. Pero bueno. Hubiera sido un detalle. En medio de viaje. Menos mal que ya hemos llegado a Reino de las... Sí, hijo mío. Sí. No sé si es antemagia normal. Sí. Repito. No sé cómo están vivos después de todo lo que está haciendo. Y supongo que hablan de situaciones más chumas. O sea que... Eh... Sé que este Reino se encuentra nada. Vamos a buscarlo. Uuuuh. Madre mía. Madre mía. Cómo se ve esto. A ver el dibujado de lejos. Buah. Madre mía. Las cataratas. Buah, 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 buah. Qué bueno, tío. No os habéis fijado que cuando te mueves desaparecen los ojos. Pero cuando lo dejas luego quieto otra vez... Se le ven los... Salten los ojitos, ¿sabes? Me ayudan. Qué bueno. Bueno, vete una gota. Buah. Y... Buah. ¿Y esto qué es? Ah, esto sea unas... Monedas especiales, por así decirlo. No sé. O así llamarlas. A ver. Bueno, vamos a guardar aquí. Buah. Guardando. Vale, sí. Voy a mirar un momento el menú principal del juego. Continuar. Modos jugadores. Uh. Eso molaría probarlo, pero no... Por desgracia no tengo ahora a alguien aquí al lado para jugar a los jugadores. Una guía del juego. Puedo volver a... Se ve que puedes guardar cuando quieras. Aparte de esos puntos de guardado. Una opción que está muy bien. Y en opciones. A ver qué hay. Modo de juego. Ah, sí. Modo normal y modo ayuda. Modo normal. Gestión de datos para, imagino, las partidas guardadas. Controles. Si se quieren cambiar. Y en cuanto se llama, ¿eh? Español. Español. Italiano. Holandés. Ruso. Chino. Latino mandarino. No lo sé. Japonés. Holandés. No lo sé. Inglés. Francés. La verdad es que está muy bien. Español. Y... Bueno. A ver. Y no veo. No he visto el modo foto que viene por defecto. Bueno, por defecto no. No sé si se bloquea más adelante. Hay un modo foto que puedes hacer fotos cuando quieras. Aparte de las fotos normales. Y puedes editarlas. Y cambiarse los colores. Y no sé qué más cosas. Pero se ve que por defecto no viene. O por lo menos yo no lo he visto. Bueno. Pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo. Le podéis dar al like. Le podéis suscribiros. Y podéis comentar algo de cualquier cosa. Si os han gustado los gráficos. Si veis que va a ser un Mario espectacular. Que yo creo que va a ser uno de los mejores Super Mario de la historia. Junto con el Super Mario 64. Que es una maravilla. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!